Bueno, vamos con esta información internacional. La cantante mexicana Thalía lanzó su primer libro para niños, denominado Chupi, el binky que regresó a su hogar con el que desea ayudar a los pequeños a dejar el chupete. Despertó, su mami lo besó, siempre vivió entre muchísimo amor. Te invito a que bajes mi nuevo libro, Chupi, el binky que regresó a su hogar, aquí por bajalibros.com. Este libro es muy personal, es una historia infantil, es mi primer cuento infantil con algo que me pasó como madre, una desesperación de cómo poderle quitar ese chupete, ese chupón, binky, pacifier, bobo, como quieras llamarle, al bebé, a mi hija Sabrina. Y en una noche de desesperación, a las 3 de la mañana, cuando mi hija no podía encontrar su chupete, su chupón, se me ocurrió contarle una historia, la historia de que ese chuponcito quería regresar a su hogar, quería regresar a binky land, a Chupolandia, a estar cerca de su mamá. Y Sabrina se me quedó viendo, me dice, ¿Chupo tiene mamá? Y le dije, sí, Chupi tiene mamá, mamá chupón, y se extraña. Entonces, bueno, en ese momento ya me dio el chuponcito, nunca más me volvió a preguntar, al contrario, me decía, ¿ya está con su mamá? Y se me ocurrió ahí hacer este cuento para compartirlo con padres y cuidadores de bebés, de niñitos, y así ayudarles a que los niños se desprendan de este hábito. Chupi se despertó, su mami lo besó, siempre vivió entre muchísimo amor.